Ahora todo tiene sentido, ¿Glorio traicionará a Goku por órdenes de Arinsu? Dragon Ball Daima Capítulo 6 Adelanto Hey que tal gentecita, aquí el Geek reportándose una vez más con un nuevo video. Gentecita tras la liberación del capítulo 5 del anime de Dragon Ball Daima, tuvimos el inicio de nuevas teorías así como la liberación de nueva información, así que si aún no has visto el último episodio, aquí te dejo un link directo al resumen del último capítulo para que puedas ir a verlo por tu propia cuenta, ya que en este video vamos a ver las teorías que han surgido, así como sus respectivas curiosidades, así que si no has nada que decir, empecemos con el video. Primero que nada vamos comenzando con una de las teorías que más ha estado agarrando peso desde el segundo episodio, y es acerca de la posible traición y doble cara de Glorio. No es una sospecha para nadie que Glorio desde el primer momento que hizo aparición ya podía verse que este personaje oculta bastantes misterios, pues luego de todo lo que había contado, el supremo Kaiosama le advirtió a Goku que no se fiara del todo de lo que dijera Glorio, pues todo lo que este le decía resulta ser sumamente extraño. Una de las primeras cosas que se le hizo muy rara a Shin fue de que Glorio había visto con él como Goku y sus amigos habían derrotado al poderoso Majin Buu, y que fue el rey que le encomendó la tarea de buscar al guerrero Son Goku para así poder acabar con el rey Goma. Sin embargo, algo que se le había hecho curioso a Shin es que en ningún momento vio que Glorio se le hiciera extraño que ahora todos estuvieran convertidos en niños, a pesar de que él solamente había visto que los guerreros que, según esto, había visto como habían derrotado a Majin Buu, eran todos adultos. Esto de que a Glorio no se le hiciera extraño fue porque en el primer episodio pudimos ver que él estaba espiando a Goma y debió de escuchar parte del plan donde mencionaban que los convertirían en unos niños. Luego, en el tercer episodio, vemos que Glorio continúa comportándose de manera sospechosa en el momento que trata de explicar su trabajo y su conexión con el rey, cosa que no ha dejado de levantar sospechas ante el supremo Kaiosama. De hecho, podemos ver que parte de las mentiras de Glorio fueron destapadas en este quinto episodio, pues vemos que Glorio en ningún momento había reconocido a Pansy a pesar de que es la hija del rey del tercer mundo demoníaco. Algo que es bastante extraño, pues Glorio llegó a pintar el hecho de que conocía bien al rey, aunque este no era ninguno de sus subordinados y se le encomendó esta misión en secreto. Pues incluso en este episodio, cuando Pansy le pregunta a su padre si fue él quien le pidió a Glorio que trajera a Goku, vemos como otra de las mentiras de Glorio quedaron expuestas, pues el rey comenta que él no le pidió eso, sino que fue Glorio quien vino a él a decirle que conocía a alguien en el mundo exterior que podía derrotar a Goma, a pesar de que él había dicho que tanto él como el rey habían visto su pelea contra Majin Buu en el Gran Monitor. Pero podemos ver que en este reino no cuentan con dicha tecnología y muy probablemente solo el primer reino donde gobierna Goma cuenta con este monitor con el que pueden ver el tiempo. Esto es algo que al final del día resalta Shin en el momento que Goku y los demás están a punto de irse en el nuevo avión que les dio el rey, lo cual continúa alimentando más esta teoría de que Glorio realmente traicionara a Goku. Pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué Glorio tendría las intenciones de traicionar a Goku y a los demás? Bueno, aunque hasta el momento no se haya concretado nada al 100%, tengo la teoría de que Glorio es en realidad un espía o alguien que fue contratado por la doctora Arinsu. Pero ¿en qué me baso para hacer esta teoría? Bueno, si volvemos a escuchar las palabras de Glorio en el episodio número 3 cuando Glorio le explica a Shin y a Goku que únicamente los del primer mundo y algunos residentes del segundo mundo tienen la autorización de poder utilizar a Warped Sama. Pero Shin al escuchar esto le hace resaltar algo muy importante que parece ser que se le escapó a Glorio. Y fue que si esto es así, ¿cómo fue que él pudo utilizarlo? Ya que claramente Glorio pertenece al tercer mundo de los demonios. Y es aquí donde Glorio revela algo clave y es que él trabaja en el primer mundo de los demonios. Pero cuando Shin le pregunta de qué trabaja específicamente, este le contesta de varias cosas. Lo que me hace llegar a pensar que puede trabajar para la doctora Arinsu en el primer mundo para su tan misteriosa investigación. Ya que recordemos, ella únicamente es la doctora que está llevando a cabo la investigación y se le había otorgado un presupuesto por parte del antiguo rey Dabura para continuar llevando a cabo dicha investigación. Por lo que además de ella, que también podemos ver que está haciendo investigaciones en el mundo exterior, también debió de conseguir manos extra para continuar llevando a cabo toda su investigación. Por lo que ella contrataría a Glorio de hacer más investigaciones para ella, si no es que también Glorio es un experimento de ella. Donde ahora vemos que Glorio está cerca de las personas que acabaron con Majin Buu, y así poder analizar poco a poco cómo fue que ellos pudieron acabar con el tan poderoso Majin Buu, e incluso también tomar nota de sus puntos débiles y más fuertes. Podemos ver que ahora sabe que Goku y los demás dominan algo llamado Ki, y que con eso puede sentir la presencia de sus enemigos, cosa que Glorio desconocía por completo. En el episodio 6 se nos llegó a hacer un adelanto de que Glorio estaría entrenando con Goku, por lo que muy posiblemente esto se lo haya pedido Goku para poder entrenar, o también que se lo haya pedido Glorio con el fin de continuar estudiando los poderes de Goku. Ya que en el episodio 5, durante el combate de Goku contra los soldados del rey, pudimos apreciar como Glorio estaba muy atento a sus movimientos y bastante serio al momento de ver ante sus ojos la liberación del poder del Super Saiyajin. Así que ya veremos que nos depara más adelante en los siguientes capítulos, pues en el transcurso de los primeros 5 episodios, continúa dejándose ver que Glorio puede que no sea tan aliado como el dice ser, y viendo como se comporta con Pansy, antes de saber realmente que ella era la princesa del tercer reino, podemos ver que Glorio realmente no quiere que nadie interfiera en su misión, pues en todo momento quería que ella se alejara y no estuviera interfiriendo. De hecho, fue este descuido de no saber de la existencia de Pansy que arruinó una de sus fachadas, pues Glorio al haberle dicho a Shin que su misión fue encomendada de manera secreta, fue con el fin de que no le hicieran preguntas al rey. Pero vemos que Pansy le realizó las preguntas a su padre, y este terminó revelando que Glorio había mentido a Goku y a los demás, ya que vemos que Glorio al ver como Pansy revelaba una de sus mentiras, va aumentando su seriedad y desprecio hacia ella, por lo que se nos deja entender claramente que en esta aventura, Glorio dejará muy en claro su desprecio hacia Pansy, y de hecho, con lo anteriormente dicho, otra de las teorías que ha dicho la comunidad es que muy probablemente Glorio y la doctora Arinsu sean realmente Mira y Towa. Del diseño de Glorio ya se había hecho notar la enorme inspiración que tuvieron con Mira del videojuego Xenoverse y Dragon Ball Heroes, y también de que Pansy podría llegar a ser Towa, pero el personaje que más semejanzas tiene con el personaje de Towa es la doctora Arinsu, ambas al ser científicas y también por parte de su personalidad podría conllevar que Towa podría llegar a ser la doctora Arinsu, ya que lo que hemos podido notar es que al igual que Towa, la doctora Arinsu es buena para su manipulación y plantar la semilla de la duda en las personas, pues si no hubiera sido por ella, Goma no hubiera ido a la tierra a convertir a Goku y a los demás en niños, ya que la doctora Arinsu fue quien le planteó la idea de que ellos irían al reino demoniaco y derrotarlo así como lo hicieron con Majin Buu. Aunque los Guerreros Z en ningún momento se habían planteado ir al reino demoniaco, si no hubiera sido porque Goma fue hasta la tierra a convertirlos en unos infantes, así que esto también pudo haber sido parte del plan de la doctora Arinsu para que Goku y los demás tuvieran motivos de ir al reino demoniaco y que hicieran el trabajo sucio para ella, o también para poder poner a prueba sus experimentos fallidos que serán los Majin Buu malvados fusionados con los Sai Bai Man, así que puede que tanto Arinsu como Glorio estén muy metidos en esta conspiración más de lo que imaginábamos. Ahora, otra de las cosas que han surgido en el episodio número 5 ha sido la transformación a medias de Goku, ya que en este episodio Goku parece acceder a una forma incompleta del Super Saiyajin mientras se enfrentaba a los soldados del tercer reino demoniaco liderados por el rey. Rodeado y bajo una presión abrumadora, Goku libera una pequeña explosión de poder que le permite transformarse momentáneamente en lo que muchos fans consideran el Super Saiyajin Falso. Aunque solo dura un instante, es suficiente para que su energía despierte una onda expansiva que aleja a todos sus atacantes. Este guiño a la transformación incompleta del Super Saiyajin recuerda el desafío que enfrenta Goku en su estado actual, ya que al haber sido convertido en niño, le resulta más complicado controlar su poder por completo. Los seguidores han comenzado a teorizar que esta transformación podría ser una fase de transición, debido a las limitaciones que Goku encuentra en el reino demoniaco y en su cuerpo actual. Esto sugiere que con el tiempo y entrenamiento, él podría lograr el dominio más estable de su poder, lo cual añade una nueva capa de expectativa a su desarrollo en Dragon Ball Diamond. Pero la forma en la que se transforma momentáneamente en este episodio hizo recordar a los fans cómo Goku se transforma en el Super Saiyajin falso de la película contra Slug del año de 1991. Esta transformación había sido una propuesta de la Toy Animation para la transformación del Super Saiyajin, ya que su primera transformación en Super Saiyajin fue llevado a cabo en el manga el 11 de diciembre de 1990. La película de Slug fue publicada el 9 de marzo de 1991, y no fue hasta tres meses después, el 19 de junio de 1991, que Goku se transformó en Super Saiyajin en el anime de Dragon Ball Z en el planeta Namek, por lo que esta transformación en la película de Slug se le terminó llamando el Super Saiyajin falso. Y ahora, en Dragon Ball Diamond, muchos han tenido la especulación de que este breve momento donde Goku se transforma y se queda con su poder haya sido en referencia a la transformación del Super Saiyajin falso de la película de Lord Slug, siendo una vez más otra de las referencias en la que la serie hace honor a todo el trabajo que se ha llevado a cabo en Dragon Ball por años. Hasta el momento, esto es todo lo que tenemos al respecto con Dragon Ball Diamond. En estos días se continuarán subiendo nuevas teorías y curiosidades al respecto, además de también traerte nuevas noticias. Así que si no quieres perderte dichas noticias, suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para no perderte ninguna de estas noticias. De momento, esto ha sido todo, suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho, gentecita, y nos vemos en un próximo video. Gracias.